...le puso nombre y apellido, José Paz Helénez, al candidato de Morena Paz. A ver su posicionamiento y también acerca si tienen resultados, digamos, de entrada en este primer corte de la elección. De entrada te digo, ella, la candidata, nuestra candidata, porque es candidata de los tres partidos, Lupita Iribe, tendrá sus razones. Para nosotros lo importante ahorita, y tenemos que recalcarlo muy bien, lo importante es la integridad de las personas. Que el hermano de Lupita Iribe aparezca, aparezca con bien, yo creo que es lo que nos tiene que preocupar a todos. Más allá, lo que resulte, pues habrá tiempos, habrá momentos y habrá instancias que resolverán ese tipo de cosas. Yo creo que aquí estamos muy preocupados los tres partidos políticos por lo que está sucediendo, pero más que nada por el tema de la integridad de las personas, y queremos ser muy claros en ese tema. ¿Y el Estado de Michel Ramos se vio la noticia? Dos preguntas, ¿qué acciones legales se están tomando ante estos hechos que están sucediendo aquí en Sinaloa principalmente? Y también el caso de la candidata que declina a Lupita Iribe, ¿qué harán y por qué no están dando la cara junto con ella? En el tema de qué se está haciendo, pues están exigiendo a los tres niveles de gobierno que actúen, ¿no? A la fiscalía que investigue, y en el tema de lo que es el Consejo Electoral, los representantes de nuestro partido han estado muy insistentes en que haya ya manifestaciones y acciones por parte del Consejo, porque estamos viendo en cierta manera que han sido muy tibios. Yo creo que ante una situación tan delicada como la que está sucediendo en este momento en Sinaloa, tiene que haber acciones más serias y contundentes por parte del Consejo. El mismo representante en este caso, abro por el PAN, hace un ratito, a las cuatro de la tarde, había sesión, él estaba tocando el tema precisamente de lo que estaba aconteciendo en los mochis, y de manera abrupta, hay que decirle, algunos de ustedes quizás estaban ahí, o a través de los medios, perdón, a través de los medios digitales se enteraron, de manera abrupta la presidenta del Consejo, Carla, se levanta diciendo pues que está siendo convocada a la mesa de seguridad, por lo tanto quiere decir que las cosas están serias, y eso pues nos da una visión de que la mesa de seguridad también está actuando y está pendiente de lo que está sucediendo en Sinaloa, y esperemos pues que esa sea una señal que permita que se actúe de manera más directa para sobre todo recuperar a las personas que están en estado de desaparición en este momento. Francisco Morales, GADN Informativo. Juan Carlos, te preguntaste, ¿hay omisión por parte del Gabinete de Seguridad desde las cero horas de este domingo y hasta este momento? No han sacado la cabeza ni el Secretario de Seguridad Pública del Estado, ni los mandos municipales, Guardia Nacional, Sedena, absolutamente nada. Hemos pedido entrevistas con ellos para saber qué informes tienen, si nos pueden confirmar todas estas versiones que han circulado en redes sociales, sobre pues ahí incluso la compra de votos supuestamente, el tema de robo de urnas, lesiones incluso a algunos funcionarios de casilla. ¿Hay omisión por parte de la autoridad del Gabinete de Seguridad aquí en Sinaloa? Ha faltado una presencia en todo el Estado de Sinaloa de los tres niveles de gobierno, de las fuerzas federales, estatales y municipales. Ha habido desafortunadamente muy poco, muy poca presencia, y eso ha permitido precisamente que lo que esté pasando, pues no tenga un control. Definitivamente que sí, no podemos tapar el sol con un dedo, y si vemos que hay, más allá de omisión, hay una falta pues de presencia de las autoridades en los diferentes municipios de Sinaloa. Continuamos con Mariana Hernández de línea directa. Acá, en el caso de tierra de casillas, ustedes están previendo que radicalice más la violencia que se ha estado viviendo durante el transcurso de la mañana, por eso están exigiendo mayor presencia. De acuerdo a lo que ha estado pasando, la pregunta es clave, y mi respuesta en ese sentido es, sí, estamos previendo que esto se pueda recrudecer más, y por eso aprovechamos a ustedes, a los medios de comunicación, para exigirles a las autoridades competentes que tomen carta en el asunto, que haya una mayor presencia policiaca y de los medios, y de los militar también, en los diferentes centros de votación, para que no esté sucediendo lo que hasta este momento está pasando, y sobre todo para que no se vaya a recrudecer y se ponga en una situación más seria, que ponga ahora sí en una situación de riesgo, o de más alto riesgo, porque en riesgo ya está el proceso electoral de Sinaloa. ¿En el caso de la llevada de las urnas, de las boletas, va a haber algún operativo especial anticipadamente? Debe de haber, debe de haber. ¿Qué efectiva llevar a los ciudadanos ya? Debe de haber, tal, las condiciones que están sucediendo en este momento en Sinaloa, yo creo que tiene que haber un operativo emergente, extraordinario, para que se salvaguarde precisamente, pues, primero la integridad de las personas, pero también la integridad de los paquetes electorales. Continuamos con Enrique Santoyo, de Primera Plana. Gracias. Desde hace semanas se hablaba de que podía presentarse casos aquí en Sinaloa, como en otros estados del país. ¿Considera usted que ha faltado una acción más enérgica por parte de los integrantes de la misma mesa de seguridad, incluso por los representantes de los partidos, para que estas situaciones no se estén dando en este momento? Y como lo dice la compañera Verona, en unos minutos más se cierran las casillas y puede recrudecerse esto. ¿Qué es lo que realmente pasó? Hemos visto, de entrada, el gobierno federal sale a decir que hay orden en el 99.99% del país. Eso es una falsedad. Eso es una mentira. Y definitivamente lo único que trata es de mandar señales, en este caso, al mundo, porque en México no nos lo creemos, de que las cosas están bien. Desafortunadamente las cosas no están bien, están muy complicadas y esto se puede complicar más si no atienden el llamado que estamos haciendo en este caso los partidos políticos que integramos en la coalición Va Por Sinaloa. Continuamos con Samuel Sánchez y posteriormente con Abraham Sánchez. Adelante, Samuel. En el caso de la candidata de Rodríguez Aguato, ¿ella ya hizo esta declinación de manera oficial? ¿Ya lo hizo de manera oficial ella o qué les ha comentado? Mira, no se ha comentado nada de manera directa. Aquí está mi compañero presidente, pero lo comentamos previamente. No ha habido una comunicación. No se ha podido entablar una comunicación. Entendemos, pues, que ella está en una situación de crisis, muy entendible por el caso de su hermano. Pero ahí, eso, pues, ya habrá sus tiempos, habrá el momento para que jurídicamente se pueda resolver ese tema. Yo creo que más allá de eso, ahorita lo que importa, y somos muy reiterativos, es la integridad de su hermano. Bien, continuamos con Marco Vizcarra, perdón. Para los dirigentes, ayer ya se va a conocer lo que conocemos hoy en el que hablaba y platicaba el señor Narón. Hay una persona de estructura, entiendo el PRI, un secretario que se encuentra de autocratidad, que se encuentra desaparecido todavía. O sea, si se tiene ya noticias de esta persona, si se cuenta con información, si la misma mesa de seguridad se ha sentado con ustedes o se ha acercado con ustedes. Y nada más también preguntar, en este caso, la candidata Lupita Ibe, ella señalaba, yo refiero también a Arón, señalaba a una persona muy en específico. En el caso de Aume, se ha establecido que posiblemente pueda ser Gerardo Vargas. ¿Ustedes también lo ven de esa manera? Yo entiendo, en el tema que ha estado pasando, de entrada con el caso del licenciado Salas, que lamentamos, esperemos que pronto esté en libertad y sano y salvo. No hay ninguna noticia, no hay ninguna todavía información oficial en torno al tema de él. Lo que está pasando en Bairaguato, en Aume, nosotros de manera directa, pues no queremos hacer una aseveración, porque yo creo que lo que estamos haciendo es señalamiento y que sea la autoridad competente la que investigue, la que sancione, porque a fin de cuentas eso no puede quedar impune. ¿Y nada más ha tenido asesoramiento con la seguridad? Sí, desafortunadamente, en lo personal a mí no me han convocado, dicen mis compañeros que ellos tampoco. Nosotros no hemos formado parte de esa mesa y no tenemos información de la misma. ¿Es enérgico el llamado a esta mesa de seguridad? Es enérgico el llamado para todos, incluyendo a la mesa de seguridad. Continuamos con Rafael González de Repetro de SNX y continuamos con Manuel Sarrago. Gracias. Preguntame si legalmente es posible la declinación de Lupita por el tema de que prácticamente es una elección que está en proceso. Si legalmente es esto posible, independientemente de las causas que lo están llevando a ella a declarar de esta manera. Bueno, segundo, si el tema de lo que ha pasado hoy en el transcurso del día en Sinaloa tiene nombre y apellido. Preguntarle si ustedes tienen alguna razón de fondo para ver que esto es político. Pues en el tema, más allá del imponencial que tiene un fondo o un trasfondo político, llámese cualquier partido que esté compitiendo contra ustedes. Para la primera pregunta, hay procedimientos, procedimientos que ante el órgano electoral que jurídicamente están establecidos. Por lo tanto, mientras no medie un documento que se interponga en este caso ante el órgano electoral y sesione el mismo, pues yo considero que es una situación que no está definida. Por otro lado, pues definitivamente, que la segunda pregunta era en el sentido... ¿En el sentido de que si tiene nombre y apellido usted... Mira, definitivamente el tema es político. Claro que es político. Esto tiene que ver... Y dije, hablé de terrorismo electoral. Y se habló de electoral. Es político. ¿Quién es? ¿Quién está detrás de todo esto? Bueno, a nosotros no nos compete señalarlo. Pero sí es la autoridad y le exigimos que investigue y que salga a la luz quién está detrás de todo esto. Porque Sinaloa, repito, no se merece una elección como la que estamos viviendo. Porque Sinaloa se merece, y más con la participación que están teniendo los sinaloenses en este momento, se merece una elección en paz. Y sí, tenemos temor de que en la siguiente hora, que es el cierre precisamente de las casillas, cuando empieza el cierre, el escrutinio, el cómputo, pues pueda incrementarse eso. Por lo tanto, pues hacemos un llamado, sobre todo a las autoridades, para que intervengan y esto ya no pase a mayores. Yo creo que con lo que estamos viviendo es suficiente. José Manuel, adelante. ¿Qué es la decisión por parte de otros institutos de organismos políticos y de la autoridad electoral y que ustedes están denunciando? O sea, como que no corresponde una cosa como otra. Pues yo creo que en este caso, yo lo que te puedo decir es que nosotros, que hemos sido directamente afectados, somos los que estamos denunciando. Si a otros no denuncian, quizás es porque a ellos no los han afectado y ustedes podrán sacar sus conjeturas, ¿no? Eso sí decirles, el órgano electoral espero, espero y confío en que no haya sido amenazado, que no haya sido intimidado, porque eso sería mucho más grave aún. Muchos que han dicho de que el IES no es responsable del tema de la seguridad, ¿ustedes tienen claro eso? Que es directamente las corporaciones y los militares. Definitivamente, pero ellos tienen que fijar un posicionamiento en torno a lo que está pasando. Sergio Lozano, adelante por favor. En relación a lo que ha pasado en la región de León, ahora se han reventado alrededor de 40 domicilios en el transcurso de la madrugada hasta este momento. Hay ya denuncias, van a poner denuncias, personas armadas han reventado domicilios de la estructura del crimen. ¿Qué va a pasar con esto? Nosotros estamos esperando que incluso la gente pueda hacer las demandas correspondientes, es tema personal que lo tienen que hacer para nosotros también, como equipo de la coalición, ir ante las instancias gubernamentales y exigir el respeto y sobre todo el cuidado de nuestra gente. Que ese es el llamado que queremos hacer de nuevo ante todos ustedes, el cuidado de toda la gente, no solo los del PRI, los del PAN, los del PRD, de toda la elección en general. Hay funcionarios de casilla que son ciudadanos que están poniendo todo de su parte para que este proceso sea limpio, transparente, que sea democrático y sobre todo que ganen los sinaloenses, que ganen los mexicanos. Queremos que de aquí a estas horas, que prácticamente quedan en lo que queda de votación del conteo, se refuerce la seguridad. Ese es el llamado enérgico, por eso estamos aquí todos presentes. Ustedes como medios también tienen riesgos, porque al momento de andar en la calle o al momento de andar en alguna casilla, si llega a haber algún conato, pues también ustedes pueden tener algún riesgo. Por eso el llamado es urgente a las autoridades a que se coordinen bien y que haya seguridad en estas horas. ¿Y si las autoridades competentes no están haciendo bien su trabajo? Pues el problema es que son tantos los reportes que nos dan, que como lo digo, no hay todavía nada en denuncias oficiales, porque la gente tiene temor a lo mejor, o porque realmente no han tenido la posibilidad de acudir a las instancias correspondientes. Pero el llamado aquí es a la autoridad, que realmente nos ayude a poner orden. Ya tenemos prácticamente más de ocho o nueve horas de jornada, donde todos los minutos nos reportan diferentes incidentes, que como lo decimos, no está todavía denunciado en ninguna institución de seguridad, pero porque la gente también tiene miedo. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues rápido, se trata de guardar. Continuamos con los más gritos de milenio. ¿Cuántos incidentes tiene, perdón? O sea, el número de incidentes que... Pues bueno, nos llegan mensajes, pero así ninguno oficial. ¿Cuántos están robando? Más que la cantidad, el tipo de acciones. O sea, el que haya personas desaparecidas, el que haya robo de urnas, el que haya ataques directos, me refiero a llegar, a intimidar a las casillas, a obligarnos a que los cierren, el que les digan, hey, se tienen que retirar el Mazatlán, pues nos están diciendo, se tienen que ir de las oficinas a tales horas, ya se fueron. Eso para nosotros es terrorismo electoral. Concepción Soto de TVP Noticias, perdón. Gracias. ¿Qué le dan a este tipo de actos cuando, por ejemplo, en el municipio de Ahome, se robaron las urnas, aparentemente, y unas horas más adelante, pero en la ciudad? Eso fue temprano. Y fue un hecho, vamos a decir, que más que nada, pues era reventar la casilla, ¿verdad? Pero lo que estamos diciendo es robo de una, y llevar de todas las urnas. No hubo una, ni dos, ni tres, muchas. Llega una camioneta, dice, señores, con permiso, no traten de poner resistencia, las hechas y te vas. O sea, eso es un robo de una más fuerte, lo que es el... Tenemos Nuevo San Miguel, tenemos Chávez Talamante, tenemos el estilo Mochis. Primero, el primero, ahí obligaron a cerrar. Cinco casillas. ¿Puedo hacer la obra de todos los Mochis? Sí, y de alguna manera también nos arroja una lectura, esperemos que no sea así. La lectura que me arroja a mí es que quieren reventar la elección precisamente allá donde saben que hay fortaleza por parte de, en este caso, del candidato a gobernador. O sea, ¿creen ustedes que pueden reventar la elección en Ahome particularmente? Pues, es una lectura que nos arroja, nosotros interpretamos eso, ustedes también tienen una amplia capacidad de análisis, mucho mejor que la muestra por todas sus experiencias. Y estoy seguro que puede ser por ahí la línea delante. Es Ejido Mochis, Nuevo San Miguel, Coguibampo, Chávez Talamantes, Colonia Centro, en 20 de noviembre y Obregón, en Ciudad de los Mochis. Amigos, amigos, muchísimas gracias a todos. Gracias.